Unos temas también, a raíz de las elecciones de ayer en... ...artículo que fue de fondo en la pasada edición de... Le he dirigido una carta a la revista, pidiéndole claridad, yo voy a darles a conocer a ustedes el texto, pidiéndole seriedad, pidiéndole responsabilidad, pidiéndole pruebas al canto, que las presenten inmediatamente, que no obren en forma tan torticera y tan cobarde y tan descomedida, que respeten a un ciudadano colombiano que está aspirando, porque tiene autoridad política y porque tiene autoridad moral, a ser el próximo presidente de esta gran nación. Porque nadie que tenga vínculos con el narcotráfico o con el delito puede aspirar a la presidencia de la República, me juego mi vida pública, me juego mi cabeza, me juego mi vida si es necesaria, si es necesario en esta situación. No hay pruebas, lo digo con énfasis, no puede haber pruebas, no he cometido ningún acto reprobable en mi vida, nunca he tenido vínculos con el narcotráfico, nunca he tenido vínculos con el delito, siempre he perseguido a los delincuentes, siempre he estado contra el crimen. Lo mismo pasó con la elección de... Mucho me temo que los voy a defraudar con lo que... Esto viene a ser una parte más de esa política tradicional y una forma de manipular de antemano las elecciones, una forma de estar presente también en las decisiones del próximo gobierno, lo cual por una parte puede ser ventajoso, pero por otra parte viene a sembrar una mala imagen de lo que puede ser la conducción de esa política norteamericana hacia América Latina en general. La información que en el día de hoy ya han transmitido informaciones sobre ese particular.